Me siento contenta y orgullosa porque yo nunca me... primera vez me han elegido Madre Símbolo y me siento contenta, fui yo muy contenta de ver que me han hecho este obsequio aquí yo de las Tunes, que estoy contenta porque me han elegido Madre Símbolo y he tenido el honor de haberme ganado este premio contenta y alegre ya que los han invitado pues y hemos estado todos aquí participando y me cayó la suerte yo saqué el número y me salió a mí, contenta, alegre que participemos todas iguales y la que le cayó la suerte pues a ella le felicitamos mucho mejor ¡Gracias! ¡Gracias!